...a sufrir los embates que la prensa hace en su vida privada. Al rumorarse sostuvo tóridos romances con sus coprotagonistas. Tales fueron los casos de Araceli Arámbula y Silvia Navarro. Dijeron que anduve con Araceli cuando hice la otra novela y si hubiera... Y si Dulce María hubiera sido mi novia y no mi hermana en Lupita, hubieran dicho que también anduve con ella. Entonces, yo creo que cuando dos actores tienen química en la pantalla, esa química se ve y se siente, es lógico, existe. Uno la está trabajando y hace que sea lo más real posible.